Hola pilotos como están soy mister skipper hoy estamos con un video nuevo para el canal. Hoy vamos a abrir una buena cantidad de cofres de este evento. Acompáñame. Empezamos con los 100 luego con los de 150 y ya al final con el de 200. Este video te puede ayudar a darte una idea de que te puede tocar en estos cofres y así tu puedas decidir si le quieres meter plata al juego. Me cayó un rato y suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.